... Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes. Ya saben que hasta las 6 les vamos a acompañar. Nos hemos pasado un poquito de las 4 y media, son las 5 menos 20 casi, pero tenemos muchos contenidos que esperamos les parezcan a ustedes interesantes. Nosotros creemos que sí y lo hacemos con mucho cariño. Vamos a empezar hablando en directo con Pedro Cereceda, él es el portavoz de Policía Nacional en Ávila y como suele ser habitual, cada 15 días nos acompaña para hablarnos de seguridad. Hablaremos de muchos asuntos, también de algunos delitos nuevos, nos dará consejos, en fin, será muy interesante. Después tendremos con nosotros a la coordinadora, a la directora provincial de Cruz Roja en Ávila y también a uno de los voluntarios para hablarnos del plan Responde. Nos va a hacer un balance de lo que ha sido este primer año de pandemia, año en el que se puso en marcha este plan y también un poco de lo que se persigue y de lo que se va a seguir haciendo. Estarán con nosotros en plató también y en directo la presidenta provincial, a ver si lo digo bien, la coordinadora provincial exactamente y uno de los voluntarios. Después hablaremos con uno de los profesores y un alumno del Instituto Vasco de la Zarza, un instituto que ha participado en un concurso regional de robótica. Entonces vamos a ver en qué ha consistido eso y también cuáles son las fases siguientes y que nos hablen un poco de lo que es la robótica. Y tendremos después magia, ilusionismo, porque el mago nano, así se hace en llamar, es su nombre artístico, es el presidente también de la Asociación de Ilusionistas de Ávila, nos hablará de todos sus objetivos, de lo que hacen diariamente, aunque no lo veamos cada día y también nos va a hacer aquí algún juego de magia que seguramente va a ser muy entretenido. Y terminaremos con música. En esta ocasión tenemos preparado un vídeo que ha organizado, que ha hecho, que ha confeccionado además con mucho cariño los profesores de la Escuela Municipal de Música de Ávila, ya que no pueden tener una semana cultural, han querido hacer un homenaje a todo el alumnado y también a todos ustedes que van a poder ver la maravilla de vídeo que han preparado. Será nuestro colofón. Así que nos vamos ya a encaminar a las sillas, porque allí está Pedro Cereceda, el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Nos sentamos un poquito y hablamos, Pedro. Sí, claro. Venga, pues adelante. Vamos a hablar un poco, si te parece, en primer lugar, de la Policía Judicial, porque ya un día esbozamos un poco lo que es este cuerpo tan especializado, pero dejamos muchas cosas en el aire, ¿no? Sí, es la brigada, porque tiene varias unidades que realizan una labor impecable y que necesitan personal altamente cualificado. Entonces, si te parece que haga yo un pequeño sumario también, explico un poco de qué se componen estas unidades. Qué bien, Pedro. ¿Cómo sabes? Ya todos los... Ya, es que voy aprendiendo de ti. Y después, pues comentamos algunos timos y algunos fraudes que han sido evitados y que algunos consejos de seguridad, al final, sin realización, nos da tiempo. Claro. La Policía Judicial, como bien decías, es una unidad muy amplia. Desde la atención al ciudadano a delitos muy graves, se esclarecen aquí, en esta unidad, ¿no? Aquí, la Brigada Policial de Policía Judicial en Ávila, pues tenemos, empezamos por la ODA, que es la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano. Está compuesta por personal muy cualificado, porque es necesario para dar respuesta a las demandas y a los requisitos legales que tiene esta oficina. Y es el primer contacto, junto con los uniformados, las patrullas de seguridad ciudadana que atienden al ciudadano, el primer contacto con los ciudadanos cuando vienen a informar de algún ilícito penal del que han sido víctimas. Por ejemplo, yo creo que, pues eso, que me han robado, por ejemplo, voy allí y me atiende alguien de esta brigada. Efectivamente, te atiende, te da los consejos necesarios, recoge tu denuncia en un atestado, que luego, en función del tipo que sea, pues hace un traspaso a judicial, propiamente dicho. Entonces, tienen una relación muy fluida también con la autoridad judicial y con el Ministerio Público, porque es con quien están trabajando constantemente día a día. Claro, esto además debe ser algo muy habitual, periódicamente, bueno, mucha gente acudirá allí porque le han robado la cartera o por cualquier otra circunstancia. Efectivamente, y están, bueno, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y también hacen las autorizaciones para los menores, para que salgan de España, cuando se pueda salir, claro. Para los viajes que hacen, pues con el colegio, el instituto, los menores de edad. En primer lugar, ¿cuántos miembros componen la Brigada de Policía Judicial? Bueno, no solemos, por seguridad, hablamos del organigrama, pero no solemos dar la numeración de personas, porque además es algo que fluctúa en función de los traslados y demás. También me parece que se dedican a tareas relacionadas con la familia y con la seguridad de las mujeres, ¿no? Sí, esa es la UFAM, es la Unidad de Familia, Atención a la Mujer. También es personalidad, personas muy especializadas y que tienen un grado de sensibilidad muy alto, empatía, porque ahora las personas que llegan a esta Unidad para informar de sus vicisitudes, pues tienen cierto grado de preocupación. Atienden la violencia de género, violencia en el ámbito doméstico y las agresiones del ámbito sexual. La violencia de género es la que ejerce dentro de una relación sentimental de pareja, el hombre contra la mujer, que puede ser emocional, psicológica o física. En el ámbito doméstico es la que se realiza entre convivientes, que pueden ser de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres también, hacia los ancianos o incluso hacia personas que vivan con nosotros que tengan alguna discapacidad. Y después, por último, la violencia en el ámbito sexual, la violencia sexual es la que se realiza contra las personas cuando agresiones sexuales que no están consentidas. Hemos de decir que esta brigada está en comisaría, estamos viendo algunas imágenes de la comisaría y que allí tiene su ámbito de actuación, aunque luego tendrá que salir a la calle para hacer sus pesquisas. Claro, donde realizan la labor documental y los informes y todos los atestados y lo que requiere la autoridad judicial. Y no quiero dejar pasar por alto la unidad contra la droga, contra crímenes especializados y violentos y financiera, aquí, que absorbe también ese capítulo y que da respuesta a todo tipo de actuaciones criminales, estafas de cierta entidad, contra el patrimonio, delitos tecnológicos, fraudes a la hacienda pública y tiene colaboración con policías de otros países. Y después la unidad de droga y crimen organizado, cuyo ámbito general es el crimen organizado y en particular los tráficos, el tráfico de sustancias tipo eficientes o los delitos contra la salud pública. Fueron responsables hace poco, creo que hablamos aquí, de la detención de cuatro personas y la encotación de 500 gramos de cocaína. Esta da también respuesta, una respuesta a la criminalidad interconectada a nivel nacional y transnacional. Ambas, es decir, todas las brigadas de policía judicial tienen oficiales de enlace y agregados de interior en otros países que son el nexo de unión entre la policía española y los policías de esos países. Bien, entonces dentro de la unidad, podríamos decir así, de policía judicial, está este compendio de brigadas o de servicios que se llevan a cabo, ¿no? Están dirigidos por un jefe de brigada, un inspector jefe, y tiene varios jefes de grupo que son los que lleva a cada uno de los departamentos que hemos estado hablando. Muy interesante conocer a la policía judicial así más de cerca, nos lo cuenta Pedro Cereceda, pero ya aprovechamos que estamos en directo para decirte que un día nos gustaría ir a hacer un reportaje allí sobre la policía judicial, no sé si será posible o no, pero yo ya lo lanzo para que se hagan los trámites oportunos. Si se lo va a llegar al comisario provincial y con su autorización, pues supongo que no habrá problema para ello. Con toda la seguridad del mundo y con toda la precaución del mundo también. Estaría muy interesante que se lo pudiéramos mostrar después a los espectadores. Vamos a seguir hablando de otros asuntos relacionados con la Policía Nacional y con la seguridad, porque me decías Pedro, días pasados que hemos hablado antes de encontrarnos aquí en Plató, que había una serie de delitos nuevos de los que querías también hablar. Nuevos y algunos tan viejos como el Tocomocho, pero que siguen siendo nuevos lamentablemente. Sí, efectivamente. Esta brigada concretamente ha detenido a una persona en el aeropuerto de Barajas, se hacía pasar por un ejecutivo de una compañía de suministro eléctrico, llamaba a las casas, a un hostelero, le decía que por problemas informáticos el banco no había recibido el último pago de su cuenta de factura eléctrica y que tendrían que cortarle la luz si no lo abonaba de forma inmediata. Entonces, claro, el hostelero para evitar pérdida de negocio y para evitar que los alimentos congelados y refrigerados se fueran a estropear, pues abonaba el dinero, que concretamente, quiero recordar, que uno de los pagos era de 1.900 euros. Entonces, se detuvo a esta persona y ya se ha evitado que siga haciéndose ese fraude. Entonces, queremos aconsejar desde Policía Nacional que cuando nos llamen haciéndose pasar por alguien, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la entidad suministradora de fluido eléctrico para asegurarnos que no es un ilícito como era en este caso. También han evitado, aquí no llegaron a delinquir, consiguieron localizar a cuatro personas, venían a bordo de un vehículo de alquiler, estaban afincadas en Madrid y estas personas venían a realizar los delitos del pincho y la siembra. ¿En qué consiste eso? El pincho es, localizan a una persona, le hacen un seguimiento y cuando está estacionada, sobre todo, eligen estacionamientos públicos, un parking de un establecimiento comercial, pues le pinchan una rueda. Cuando esta persona va a coger su coche, el buen samaritano le llama, le dice, parece que esta rueda está pinchada, claro, está distraída y entonces sus compinches por el otro lado del vehículo se llevan todo lo que encuentran en el habitáculo, pues carteras, portátiles, el bolso, todo lo que tengan a su alcance. Entonces esto se logró, gracias a las pesquisas de la brigada, se logró que no llegaran a cometer este delito y el de la siembra, que creo que hemos hablado aquí en alguna ocasión, que está muy elaborado, eligen sobre todo a ciudadanos de la tercera edad, que siempre parece que es el factor más sensible de la población y cuando está haciendo un reintegro en una caja, en un cajero automático, pues hay dos personas, uno que simula, está en el cajero de al lado y otro que está haciéndose, viendo cómo teclea los cuatro dígitos de su número de seguridad. Cuando ya lo tiene, el de la izquierda, es decir, el que está simulando hacer un reintegro, le dice, mire caballero, se le ha caído un billete de 10, 20 euros, lo que sea. Entonces el señor agradecido recoge el billete, le entretiene unos instantes y el otro hombre hace un cambio de tarjeta, es decir, quita la tarjeta del señor, que ya conoce en el PIN, secreto, y pone una tarjeta de la misma entidad, pero que estará bloqueada. Cuando este señor se va con su dinero, con su tarjeta, confiado, pues estos individuos aprovechan para hacer reintegros. Y le sacan todo el dinero de la cuenta. Todo lo que pueda hasta que el hombre caiga, exactamente, hasta que sea consciente o hasta que acaben con el saldo. Bueno, son, desde luego, es algo muy habitual, no lo sé, pero desde luego sí que es muy antiguo. Estamos hablando de delitos nuevos, pero que en realidad tienen una historia larga, pero se siguen cometiendo y además fructíferamente para los malos. Sí, bueno, esto se han evitado y también se han evitado el antiguo que dices tú, el de el tocomocho. Venían con todos los útiles para llevarlo a cabo y todas las personas integradas, eran de un clan familiar afincado en Toledo y también en Madrid, y que tenían la jerarquía apropiada del ojeador, el que busca, el que pone el contacto, los coches, los distintos teléfonos móviles para estar interconectados entre ellos y tenían ya también preparados los billetes, que no eran billetes, tenía el anverso de uno y el resto eran papel de periódico con las gomas, los fajos, en fin, todo preparado. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de delito? Aunque sea muy antiguo, sea de la década de los 50, 60, pues las personas que lo sufren por reproche social o por vergüenza no lo suelen denunciar en muchas ocasiones. Incluso son tan hábiles que la víctima pide ser timada, es decir, explico esta afirmación, lo que ocurre es que va dando a la víctima las sugerencias de lo que ellos quieren que haga, como por ejemplo, bueno, pues si no tengo dinero bastante, vamos a mi casa y cojo dinero o cojo las joyas, o vamos al cajero y saco... Es decir, que lo involucran de tal manera que la misma víctima va dirigiendo los pasos que los timadores quieren que lleve a efecto, claro. Y en realidad también tiene una intención de lucrarse, que por eso muchas veces no quieren contarlo, claro. Yo me animaría, ahora en estas vacaciones de Semana Santa, las personas que tengan interés pueden ver la película Los tramposos, de Pedro Lozaga, es de 1959, lo quiero recordar, de Tony Leblanc y Antonio Zores, bueno, ahí sale un episodio del timo de la estampita que lo recrea perfectamente. Estampita y tocomocho son prácticamente cohetanos. Lo mismo, sí, sí. Y es el mismo tipo, es buscar la avaricia de la persona para que se va a querer lucrarse cuando en realidad está siendo timada. Bueno, son algunos timos antiguos, pero nuevos también porque se siguen produciendo y gracias a Policía Nacional se evitan en muchos casos, como nos acaba de decir Pedro Cereceda. Pero bueno, hay algunos consejos que también nos puedes lanzar y muchos relacionados con la utilización de redes sociales, de internet, tanto en el móvil como en el portátil, como en el ordenador de casa. Hay que tener mucho cuidado y vamos otra vez a incidir en todos los cuidados que tenemos que tener cuando nos ponemos delante de un dispositivo móvil o fijo. La máxima es el sentido común. Vamos a ver, no vamos a recibir un premio si no hemos jugado a la lotería, no vamos a recibir un paquete de algo que no hemos comprado, ni tampoco vamos a tener una oferta de trabajo si no hemos solicitado un empleo. Entonces, cuando esto viene y dice localice su paquete, se hace pasar por una compañía de transportes y si localizas tu paquete a través del enlace, lo que estás consiguiendo es ingresar en tu dispositivo un software maligno que se hace del control de la cuenta de tu dispositivo. Ya hemos dicho aquí que si es un teléfono, se hace desde la agenda telefónica, la galería de imágenes y se hace también con las claves del banco, números de cuenta corriente e incluso con la firma electrónica. Si hemos sido víctimas, no hay que entrar en pánico. Lo primero que hay que hacer, inmediatamente, llamamos a un teléfono 24 horas del banco para que bloquee nuestra cuenta corriente y nuestras tarjetas. A continuación, vamos al banco para pedir un justificante de movimientos y comprobar si ha habido algún movimiento que no es fraudulento, con lo cual, con esto iremos a la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la que hemos empezado hablando, presentamos la correspondiente denuncia y luego el dispositivo, si somos capaces de restaurar los valores de fábrica para limpiarlo, si no sabemos hacerlo, pues lo llevamos a un servicio técnico que nos lo limpien del virus. Mucho cuidado entonces con cómo utilizamos nuestro teléfono móvil, nuestro ordenador, el portátil, en fin, cualquier entrada a internet y hay que hacerlo con cuidado, ¿verdad? Y lo que he comentado, no mandar el DNI escaneado a terceros que desconocemos, aunque en principio sea para una compra-venta de algún artículo que nos interese y tampoco dar por teléfono, pues ni datos personales, ni nuestro número de cuenta, ni los datos de la tarjeta de crédito, porque los 20 dígitos de la tarjeta de crédito, el código de seguridad, que es el CVV, que aparece generalmente en el reverso de las tarjetas, la fecha de caducidad de la misma y el nombre tal como aparece, pues con esos datos pueden a través de internet hacer compras contra nuestra cuenta corriente. Nos lo ha estado contando Pedro Cereceda, él es el portavoz de Policía Nacional en Avila, cada 15 días nos acompaña para hablarnos de asuntos muy interesantes que tienen que ver con la seguridad ciudadana global y también con algunos grupos específicos, como los ancianos, a los que son mucho más vulnerables y a los que los malos muchas veces intentan agredir de diferentes maneras. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pasa unas felices vacaciones de Semana Santa, si las tienes. Sí, gracias, igualmente las tengo. Muy bien, pues nos vemos a la vuelta, ¿te parece? Muy bien. Cuídate mucho. Igualmente. Vamos a hacer una pausa publicitaria, pero estamos con ustedes enseguida, después de los anuncios. Después de la publicidad ya estamos aquí de nuevo con ustedes, esto es 8 Magazine Avila, estamos en directo hasta las 6 de la tarde, les vamos a acompañar como es habitual en este martes, soleado, hermoso, de primavera, que esperamos que estén ustedes disfrutando y ahora en casa acompañándonos y nosotros acompañándoles, que es lo que pretendemos fundamentalmente y entretenerles. Hoy y ahora vamos a hablar de Cruz Roja y concretamente de un plan, el Plan Responde, que se puso en marcha ahora hace un año. Más de 30.000 atenciones se han llevado a cabo a través de este plan de Cruz Roja, un plan de emergencia, de inmediatez ante la situación de pandemia que estábamos viviendo y para hablar de todo eso nos acompaña la coordinadora de Cruz Roja, Sara González. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Yo antes la he llamado directora, presidenta, coordinadora, y ella decía, bueno, si cobro por todo ello, estupendamente, ¿no, Sara? Ahí es. Coordinadora de Cruz Roja, coordinadora de la provincia. Que es un trabajo bien complicado, ¿no? Es un trabajo complicado, pero bonito. Sí. Al final, Cruz Roja está para la gente, para las personas que nos necesiten y que se acerquen a nosotros y al final es un trabajo muy gratificante en muchas ocasiones. Sí, debe serlo, sí. Y también debe ser muy gratificante el trabajo que realizan los voluntarios, por eso han crecido tanto, también en este año, que se necesitaba mucha más gente. Y tenemos aquí, además, a un ejemplo del voluntariado de Cruz Roja, sin el cual Cruz Roja no sería nada, prácticamente. Mauricio Belayos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde cuándo somos voluntarios? ¿Eres voluntario? Bueno, pues yo, precisamente, aproveché una inquietud que tenía personal que por motivos laborales y de tiempo nunca había podido llevar a cabo y fue precisamente durante la pandemia, teniendo más tiempo cuando, bueno, pues Cruz Roja es muy conocida, su labor, y me animé a acercarme para ver en qué podía echar una mano y ahí empezó todo. O sea, que llevas un año como voluntaria. Sí, la verdad es que sí, coincide el año. Además, pues, bueno, viendo la labor tan importante que hacen, pues decidí incluso hacerme asociarme y, bueno, la verdad que tomé esa decisión y estoy muy satisfecho. Muy bien, pues luego hablamos un poco de cuál ha sido tu actividad a lo largo de este año tan intenso, Sara, ¿verdad? Yo decía antes, daba esta cifra, pero más de 30.000 intervenciones, a lo mejor se quedan cortas en este año de pandemia. Se dice pronto, ¿no? Se dice pronto. La verdad es que hemos aumentado en un tercio las personas que veníamos trabajando con ellas habitualmente, porque hay situaciones familiares que están cronificadas, pero el gran cambio en este año de pandemia ha sido la cantidad de gente nueva que se ha acercado con necesidades específicas, pues, debidas a la situación sanitaria que estaba pasando el país, que esto nos pilló desprevenidos a todos. Nadie se esperaba que esto fuera de esta magnitud y al final lo que ha habido que hacer ha sido un replanteamiento y una reorganización de todo lo que hacíamos, además de la ampliación con el plan Responde, que llegó justo a tiempo, en el momento más indicado, para cubrir todas estas necesidades de urgencia, emergencia, de lo necesito ya para prácticamente ya. Claro, eso es muy importante. Por eso ese plan, ¿no?, que se centra sobre todo en la emergencia, en la respuesta rápida e inmediata, porque hay personas que es que no tienen para comer hoy, ¿no? Así es. Entonces se necesita dar una respuesta rápida a ese problema, a esa situación. Así es. Hemos atendido a 10.700 personas en este año a través del plan Responde, con las 30.400 intervenciones que eras de las que tú indicabas, porque ha habido familias y situaciones muy complicadas que han necesitado más de una intervención y más de una atención. Claro, hablábamos de la necesidad de alimento. Podemos ver algunas imágenes del trabajo que habéis venido realizando mientras hablamos en ese ámbito. Ha sido quizá algo muy inmediato que teníais que resolver ya, de forma rápida, y además llevando los alimentos a las familias, ¿no? Sí, para esto pusimos en marcha uno de los equipos de respuesta básica en emergencias que tenemos, los ERVES, porque nos enfrentábamos a un problema mayor y es que la gente no podía salir. Claro. Estábamos en pleno confinamiento, en plena cuarentena, todos metidos en casa. Entonces movilizamos a estas personas voluntarias que participaban en esta actividad y llevábamos esos alimentos al domicilio, o sea, cubríamos ambas necesidades, no solo la aportación de los productos como tal, que sí que es necesario, pero la otra parte de intentar no fomentar que la gente salga, que la gente... porque era una irresponsabilidad, ¿no? Porque en ese momento las indicaciones eran que no se necesitaban mascarillas... Y ahí estáis transportando esos alimentos a la mano, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, aparte de alimentos, alquiler, el pago de algún suministro, de no llego, me cortan la luz, estoy metida en casa con tres niños, ¿qué hago? O sea, situaciones muy complicadas y duras. Sí, sí, sí. Y que no hubiéramos nunca pensado que pudieran llegarse a producir, ¿no? No, porque eran familias totalmente normalizadas, con una vida normal, con unos trabajos normales, viviendo una vida como la que puedo vivir, como la que puede vivir cualquiera. Y en esa situación, Mauricio, ¿tú tenías más tiempo libre o, bueno, cuéntanos si decidiste aportar algo, ¿no?, a esta situación. Exactamente, la situación era muy complicada en ese momento y, bueno, en mi caso en concreto, pues, viviendo una situación, digamos, sin, por denominarla así, privilegiada y teniendo tiempo libre, pensé que no era momento de estar sin hacer nada. Bueno, eso ya es a título personal, decidí implicarme y, bueno, pues Cruz Roja fue una oportunidad. Precisamente estuve trabajando en el Banco de Alimentos, aunque ahora ya, pues, una vez conocido cómo trabajan y el buen ambiente, etc., pues, puntualmente colaboro, ¿no?, en otro tipo de cosas, medio mentales y de todo tipo, porque Cruz Roja Barca responde nunca mejor dicho a muchos ámbitos. y, bueno, estuvimos trabajando, pues, como decíamos, claro, mucha gente que lo necesitaba y que hoy, aún hoy, por desgracia, claro, el tema del Banco de Alimentos, pues, es muy importante dar la respuesta porque hay gente que lo necesita verdaderamente. Hablabas, Sara, de que había cambiado el perfil del usuario, no sé, familias normales, abulenses, con niños, unidades familiares que nunca habían requerido de servicios sociales de este tipo que ahora demandaban con urgencia ayuda, ¿no? Claro, porque una de las... Hay situaciones muy complejas, ¿no?, pero, por ejemplo, una de las situaciones era de una familia de cuatro miembros que ellos tenían un bar, tenían un bar en alquiler. Llega el confinamiento, la actividad se para, el bar se cierra, pero el alquiler no. Entonces, van tirando un poquito al principio de los ahorros que tenían, pero llega un momento que no pueden seguir, que no pueden seguir. Entonces, es en ese momento cuando se acercan a nosotros diciendo, necesito realmente ayuda. ¿Y ahí qué hacéis? Una valoración, en primer lugar, entiendo, ¿no?, y después ya deriváis o si es una emergencia, como son la mayoría de los casos con los que os habréis encontrado, se actúa inmediatamente y luego ya se deriva, ¿no? A ver, generalmente, en el momento de pandemia, valoramos en el momento. Lo que hacemos es reforzar con todos los profesionales que tenemos en Cruz Roja, reforzamos el plan Responde porque la urgencia es urgente, es lo que tiene, que tenemos que dar una respuesta ágil y rápida. Entonces, valoramos en el momento y les ofrecemos, digamos, de las competencias o de las posibilidades que nosotros tenemos, les ofrecemos en qué manera podemos trabajar con ellos porque no se les ofrece, en este caso, por ejemplo, en esta familia en particular, no se les ofrece única y exclusivamente una entrega de alimentos que en realidad sí pone un parche a la necesidad sobrevenida, pero no la elimina. Claro. Dentro de tres días voy a estar igual. Efectivamente. Entonces, ahí es donde ya reorientamos a otra serie de actividades que también pueden complementar a ayudar a salir de esa necesidad sobrevenida. Bueno, estamos hablando del balance del plan Responde que se puso en marcha hace ahora un año, en marzo del año pasado, que sigue en marcha todavía, que ha tenido más de 30.400 atenciones y ha atendido a 10.700 personas, nada menos. Me decías un 33% más. Un tercio más. Un incremento muy considerable que también habrá necesitado de un esfuerzo vuestro extra, ¿no, Mauricio? Sí, bueno, la verdad es que sí, porque ha habido momentos muchos días que el nivel, el volumen de trabajo, ojalá no hubiera sido así, ¿verdad? Eso hubiera sido un buen síntoma, pero que era verdaderamente un volumen importante, porque la situación, pues, como digo, aún hoy sucede, y, bueno, no solo por la pandemia, no todo el mundo vive una situación estructurada y económicamente solvente, entonces hay muchos tipos de situaciones que requieren ese tipo de ayuda y el volumen fue muy importante con la pandemia, todavía sigue siéndolo y, bueno, pues, yo en ese sentido, pues, sí que animo a todo el mundo, ¿no? A veces tenemos prejuicios o alguna situación que no vemos clara que realmente en el ámbito que crea hay muchas opciones, para poder hacerlo, pues, yo creo que siempre tenemos espacio para echar una mano en estas cosas y, bueno, mi experiencia es positiva, por lo menos. Has dicho una palabra que me parece importante, la de prejuicios, o sea, aquí vosotros trabajáis sin ningún tipo de prejuicios, lo que hay que hacer es ayudar a la gente y punto, ¿no? Eso es fundamental. Mauricio, ¿cuántas horas habrás echado en una jornada de las malas? Bueno, a ver, por suerte, el voluntariado, pues, hay gente que, pues eso, que responde y ha habido muchos compañeros, incluso se hace amistad allí y, bueno, se repartía el trabajo y luego, encima, la facilidad de poder coordinarnos porque, obviamente, hay cargas familiares, en muchos casos, laborales, que por mucha que tu iniciativa esté ahí sobre la mesa, pues, tienes que atender otras situaciones de tu vida, entonces, bueno, ahí siempre se coordina, se puede adaptar a los horarios que realmente puedas hacerlo y, en ese sentido, pues, ha habido días que ha habido que estar ahí más tiempo y más de refuerzo porque también te lo podías permitir y otros días que, entre todos los compañeros y los coordinadores que tienen control de todo el voluntariado, pues, se ajustan a la medida en la que cada uno pueda ayudar porque, lógicamente, como decimos, pues, no todo el mundo dispone de tiempo, etcétera. Claro, lo hacéis voluntaria y desinteresadamente, eso es muy importante. Sara, ¿y los abuelitos? Cuéntame. En este caso, lo más positivo que tiene el plan Responde es que no nos centramos única y exclusivamente en la entrega de alimentos, que es lo que venimos haciendo, hay otras necesidades que no son económicas y no por eso son menos importantes y es la soledad de las personas mayores. nosotros desde el momento uno de la pandemia conocemos cómo es la situación de la población abulense, en este caso, que es una población mayor, en muchos casos muchas personas solas y en ese momento nos ponemos manos a la obra y detectamos de todas las personas que tenemos en base de datos, aquellas que están solas y reforzamos llamadas de seguimiento, las visitas que hacíamos de teleasistencia, que es el botón de la seguridad, como les gusta llamarlo ahora. Sí, es un proyecto que se llama teleasistencia. Entonces, todas esas personas mayores que identificamos como solas, al menos una vez a la semana reciben una llamada por parte de Cruz Roja, no para ver si necesitan algo, sino para charlar un rato, cómo están, cómo se encuentran, en qué momento se encuentran, porque claro, a nivel psicológico esto pasa factura, y las personas mayores lo notan mucho, porque además eran personas que estaban acostumbradas en cierta manera a venir a nuestras actividades de forma presencial, llega la pandemia, todo se mete dentro de casa, nuestras actividades también, entonces, les hemos llevado materiales, hemos estado trabajando con ellos, contactos muy continuos y aún así seguimos haciéndolo porque es uno de los colectivos más vulnerables. Nos queda poquito tiempo, pero no me gustaría olvidarnos de las mujeres que sufren maltrato, en casa y que durante la pandemia han tenido verdaderos calvarios, ahí habéis estado también vosotros. Sí, la verdad es que hemos trabajado en todas las áreas, las mujeres que estaban en esta situación de las cuales teníamos conocimiento, porque hay muchas que son desconocidas, y hemos estado también a su lado apoyándolas, trabajando y viendo que, intentando cubrir las necesidades que presentaban a todos los niveles, a nivel de empleo, a nivel de formación, a nivel, no solo con las mujeres, sino con la sociedad en general, porque a nivel de empleo ha habido que reorganizar muchas cosas y esto no hubiera sido posible sin la aportación tanto de las administraciones como de las personas que han querido dedicar su tiempo y que se han dedicado, que han dedicado su tiempo a Cruz Roja, que en el Plan Responde estamos hablando de casi 400 personas se han acercado a nosotros. Te iba a preguntar la cifra de voluntarios que ha trabajado y trabaja en este Plan Responde, 400 personas. Sí, porque Mauricio es uno de los ejemplos de que llegó el momento pandemia y se quedó, pero que hay otros muchos ejemplos como Mauricio, menos mal, porque gracias a ello y gracias al trabajo conjunto de todos ha sido posible llevar a cabo esto porque es un proyecto muy, muy amplio con una urgencia y una agilidad muy importante. Un proyecto que además se suma a todos los que Cruz Roja tiene y mantiene. Así es. En marcha, o sea que bueno, es un esfuerzo añadido muy importante y que continúa vigente. El Plan Responde sigue. El Plan Responde sigue. Mientras siga la necesidad, nosotros desde Cruz Roja trabajamos para las personas como he dicho al principio y lo que iremos valorando serán las necesidades que vayan surgiendo a medida de la evolución de esta situación. Mauricio, recomienda a la gente que nos está viendo por qué hay que colaborar en la medida que uno pueda con entidades como Cruz Roja. Sí, bueno, como estamos hablando, primero tenemos que pensar que independientemente cuál sea nuestra posición, ¿no?, de todo tipo, social, etcétera, pues si vivimos una situación privilegiada donde hay otros que a lo mejor no, por distintas circunstancias, no la pueden vivir, en alguna medida a lo mejor sí, cada uno tenemos posibilidad de actuar sobre ello, yo creo. yo a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención cuando me acerca a Cruz Roja y me animé a ser voluntario es precisamente lo que estáis hablando, tenemos una imagen a veces parcial desde fuera y de Cruz Roja o de cualquier otra entidad y claro, luego cuando te acercas y ves el volumen, todos los ámbitos que abarcan y que tú desconocías, dices, claro, es que es un trabajo donde realmente pues cada uno, dependiendo de su inquietud, puede acercarse y echar una mano, porque no solo es un ámbito, digámoslo así, entonces bueno, es importante hacerlo, se necesita y oye, pues yo claro, como no voy a animar a que todo el mundo la medida que pueda pues aporte su granito, Darén. Claro, claro, que no te ponen un horario, tú puedes incorporarte en la medida de tu tiempo libre. En muchos diferentes ámbitos como estáis hablando. Como tú puedas colaborar. Muy bien, gracias Mauricio por tu generosidad. A vosotros. Tenemos que decírtelo. Sara, sigue el Plan Responde, sigue en todos los demás servicios, quien necesite vuestra atención, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe dirigirse a vosotros? Ahora mismo puede acercarse perfectamente a la asamblea de Cruz Roja, tanto a la de la oficina provincial que está ubicada aquí en Ávila, como de las nueve comarcales que tenemos repartidas por la provincia y sin problema, y si no a través de teléfono o de la página web de Cruz Roja, son las formas de acceso más habituales. En la plaza de San Francisco está la sede provincial, las comarcales seguramente están bien ubicadas para que la gente lo conozca y si no, tecleen ustedes Cruz Roja Ávila y les saldrá la forma de comunicarse con ellos. Sara González, la coordinadora de Cruz Roja, ha estado con nosotros. Sara, encantada de tenerte aquí. Gracias. Y Mauricio Belayos, un voluntario de Cruz Roja que decidió el año pasado dar un paso al frente y ponerse ahí, pues hacer las cosas que él consideraba que tenía que hacer. gracias por esa generosidad y ya vuelvo a repetirte. A vosotros. Un placer teneros. Vamos a hacer una pequeña pausa, una más, publicitaria, pero enseguida estamos de nuevo con ustedes. 25 minutos pasan de las 5 de la tarde, estamos a puntito de llegar a las 5 y media y ahora vamos a hablar de robots y de un concurso que se ha desarrollado relativo precisamente a todo esto, a la robótica, algo muy interesante que muchas veces a muchos de nosotros nos parece algo lejano y que no comprendemos pero que cada vez está más a la orden del día. Así que por eso hoy queríamos tener con nosotros a dos expertos en robótica, sobre todo uno que es Raúl Molina y que es profesor de electrónica del Instituto Vasco de la Zarza. Buenas tardes Raúl. Buenas tardes. Pero también Jaime, Jaime Sansegundo que es alumno me parece de grado medio, ¿no? Sí. Y bueno, que también tienes mucho que contarnos en este ámbito porque estos robots tú los conoces bien, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No tengas miedo, no te preocupes que aquí estamos en familia, ¿vale Jaime? Vale, vale. Que me han dicho que te hablas mucho. Bueno, más o menos, cuando te aburres en clase. Cuando te aburres en clase. Bueno, Raúl, cuéntame un poquito de qué estamos hablando. ¿Habéis participado en un concurso regional, me parece? Es un concurso regional, se llama Skill Castilla y León y bueno, esto nace de proyectos europeos, son todos proyectos europeos, nacieron como proyectos ahora la empresa que todavía se suelen solicitar, pero ya los cogió la Junta y la Junta está sacando, lleva ya desde hace cuatro años o así, más o menos, está sacando pues todas las familias que somos de formación profesional, pues está sacando una competición, ¿vale? Tenemos en total unas 25 competiciones, ¿vale? Y están participando 52 centros, ¿vale? En lo que es Castilla y León Skills, ¿vale? En el caso de nuestro centro hemos participado en tres de ellas, una era de mecatrónica industrial, la nuestra que era robótica móvil y la de instalaciones eléctricas, ¿de acuerdo? En nuestro caso la nuestra era, teníamos que montar dos roboces, ¿te acuerdas Jaime? Más o menos, eran como cuatro pruebas, normalmente esta prueba de robótica móvil se suele hacer en un centro coordinador que en este caso era Béjar, pero nosotros no pudimos, vamos, no se pudo hacer en Béjar por el tema de la pandemia y entonces abrieron una plataforma que es Skill CYL en la que teníamos que tener diferentes cámaras de vídeos y nos estaban grabando para realizar las pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues las pruebas os las cuento un poco, son dos robots los que tenían que montar, en el primero de ellos se valoraba el montaje porque aquí no solo la programación y demás es también el montaje, se valoró el montaje, después tenían que hacer un seguilíneas que seguíais por la, tenían que seguir una línea y bueno, después también tenían un brazo en el que teníais que ir cogiendo objetos, irlos quitando y después ya pasamos al segundo robot que igual teníamos que montarlo y que tiene diferentes sensores que sí que me gustaría ya que los estamos viendo uno de esos robots que decís y eso será el seguilíneas este que contabas, ¿no? Cuéntanos un poco. Hablanos Jaime de qué estamos viendo. Tiene un sensor en la parte delantera que consta de cinco sensores, son cinco en uno y lo que va haciendo es detectar la línea si es negra y si va detectando blanco pues va corrigiendo la posición para que vaya siguiendo la línea, tiene también tres sensores de ultrasonidos colocados en los laterales que lo que hacen es medir la distancia son estos de aquí tiene tres y lo que hace es emitir una frecuencia superior a la que podemos escuchar para que no la oigamos y con el otro sensor mide entonces en función del tiempo que tarda en recorrer el rebote del sonido en el objeto pues mide la distancia. Tenía aquí arriba también que ahora está desmontado un sensor lidar que es como el que llevan los robots aspiradores del Rumba que es un láser que va dando vueltas y te puede ir por ejemplo haciendo un mapa o también puede ir midiendo las distancias de las salas. Una de las pruebas perdón, una de las pruebas era un laberinto en el cual el robot tenía que ir pues viendo los obstáculos e intentando sorteando los obstáculos. Claro y el que lo haga con más rapidez o más fluidez será el robot ganador digamos ¿no? El problema que tuvimos nosotros que no pudimos participar con grado superior entonces tuvimos que coger alumnos de grado medio y bueno pues la verdad que se fueron adaptando bastante bien. Claro, Jaime, montar un robot de estos es muy complicado pero hacer que funcione es todavía más ¿no? ¿Qué es lo más complicado para ti? Cuéntame. Más difícil la programación yo diría el sigue líneas porque tiene cinco entonces tienes que programar cada uno de esos cinco en función de el del medio está en la línea sigue adelante si el del medio y el de la izquierda pues entonces gira un poco a la derecha si el del medio y el de la izquierda y el de más allá y tienes que programar y al final son muchos estados no sé si eran 32 estados que tienes que programar y tienes que escribirlo uno por uno claro eso es muy complejo sí, sí, sí bueno eso requiere tener una mente privilegiada como la que tiene Jaime a buen seguro ¿no? Es muy importante esta formación ¿no? porque no estamos hablando del futuro sino del presente más inmediato o sea este tipo de robots están en casi todo lo cotidiano ahora mismo claro es verdad si nace un poco la prueba pues de Amazon que lleva sus propios robots donde deja los paquetes y va cogiéndolos sí que me gustaría decir que en estos proyectos no solo estamos educación ¿vale? sino que empresas locales también están colaborando con nosotros estos robots nos los han mandado desde empresas locales y de empresas que quieren que el desarrollo del alumnado sea el adecuado pues para después intentarle actuar o sea que estos programas skill lo que intentan es unificar lo que es la formación profesional y los estudios con el mundo laboral claro y lo bueno que tienen es que una vez que tú has conseguido ganar digamos el skill Castilla y León pasamos al Spain skill ¿vale? Ah, te iba a preguntar porque bueno esto es regional pero esto no queda aquí esto no queda aquí el regional se hace cada dos años y en medio está el Spain skill el Spain skill que empezará el próximo año serán los ganadores de estas 25 pruebas que han hecho de diferentes ramas o diferentes familias profesionales pues cada uno de ellos el ganador va al Spain skill que se hace en IFEMA bueno esperemos que se haga en IFEMA al próximo año vamos a ver si es posible nosotros sí que hemos ido en alguno de ellos para robótica industrial por ejemplo que llevamos bastantes años o mecatrónica que también llevamos bastantes años participando este es el primer año que participamos y esperemos volver a participar pero me gustaría decirte también que el que gana el Spain skill va al europeo que está el europe skill y después está el world skill o sea te quiero decir que es una prolongación bastante grande y bastantes pruebas y hay bastantes empresas interesadas en que esto se estudie y se desarrolla y esto supone además un prestigio no solo para el centro que consigue alzarse con alguna de esas victorias sino para los alumnos la promoción de los alumnos sí claro y también pues para para el futuro de toda una sociedad que va a depender muchas veces de estos yo me gustaría romper una lanza en lo que es la formación profesional que te da ten en cuenta que estos son sobre todo familias relacionadas con la industria y te da una formación que a lo mejor de otra forma es muy difícil conseguir es una formación muy práctica ¿cuántas prácticas habréis hecho vosotros en este año? un montón un montón claro es que sin la práctica Jaime la teoría está bien y hay que conocer pues eso como programar pero luego tienes que programar para saber hacerlo no sé quién dijo que andar se aprende andando entonces esa es nuestra filosofía un poco y bueno cuando nos quedan dos minutillos nada más Jaime ¿por qué elegiste esta modalidad de la formación profesional? ¿por qué te gustan los robots? cuéntame es una cosa entretenida es una cosa nueva es una cosa que por ejemplo desde pequeño ya tienes juguetes y pues esto al fin y al cabo es un juguete más solo que con otras funciones tienes que programarlo tienes que haga diferentes cosas es una cosa entretenida nueva mezcla un poco de todo tienes electrónica tienes electricidad puedes irte luego por la rama de arreglar ordenadores o te puedes ir a la rama industrial en la que te vas a una fábrica a coger brazos robóticos a montar coches un brazo mecánico que esté haciendo cosas efectivamente tú cuando se rompe algo en casa Jaime ¿lo arreglas tú? a mi padre sí también a tu padre también pero tú a veces sí metes mano echando una mano bueno Jaime entonces esperemos que el futuro sea la guanio no solo para este concurso estáis en la fase regional pero bueno no sé si se ha resuelto ya mañana a las 10 en el Skill CYL a las 10 de la mañana se va a dar la entrega de premios de todas de todas los de todas estas competiciones ¿vale? nosotros en Mecatrónica y aquí en Robótica Móvil y Robótica Industrial en esas tres especialidades ¿vale? entonces si a las 10 alguien se anima puede conectarse porque además va a ser en streaming a través de la plataforma Skill Castilla y Leo y bueno esperemos a ver los resultados que tal nos ha ido ojalá ojalá que sea el nombre es la primera vez y hemos pagado la nogatada como todos pero bueno por lo menos lo hemos intentado ¿cómo le llamamos a este robot? vamos a ponerle nombre venga Jaime tienes que bautizar pues la plaga base se llamaba Nexus así que yo creo que el robot también está bien como Nexus Nexus le llamamos así Nexus de acuerdo pues aquí hemos traído un ejemplar hemos visto también cómo se mueve por esas líneas otro de ellos nos lo han estado contando Raúl Molina que es profesor del Instituto Vasco de la Zarza y también Jaime Sansegundo que es uno de los alumnos de este instituto y que ha participado además directamente en estas competiciones y en la construcción de estos aparatos muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad un placer haberos tenido aquí y haber aprendido un poquito muy poquito tenéis que venir más veces para contarnos más cosas siempre que sea promocionar la formación profesional que yo creo que le tenemos que dar un impulso y bueno no solo un impulso a la formación profesional sino que pues a las empresas que colaboren con ellas y bueno pues intentar avanzar un poco en Ávila que industrialmente estamos mismos pues sí y es muy interesante lo que estáis haciendo desde el Vasco de la Zarza desde otros centros también nos consta pero en el Vasco de la Zarza se trabaja muy bien en este ámbito gracias Jaime gracias Raúl un placer gracias a Lexus también por haber venido y a ustedes por seguir con nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria pero estamos aquí de nuevo enseguida son las 5 y 42 minutos o sea que nos quedan algo más de 15 para llegar a las 6 que ya saben que ponemos el punto y final a 8 en Magazine Ávila un programa abierto y en directo que pretende entretenerles e ilusionarles porque ahora vamos a hablar de ilusionismo de magia fíjense ustedes y para eso nada mejor que tener con nosotros a un mago él se llama Ángel Manuel Campos pero todo el mundo le llama Mago Nano Mago Nano ¿qué tal? Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Encantada de tenerte aquí en directo para que nos cuentes cosas de la magia Sí que tanto necesitamos ahora Pues sí la cultura es segura aunque estemos así en época de pandemia pero yo creo que tenemos que apostar todo el mundo por esa cultura que nos haga olvidar un poquito durante un poquito espacio de tiempo la situación en la que estamos pasando ahora Tú eres el presidente de la Asociación de Ilusionismo de Ilusionistas de Ávila ¿Cuántos ilusionistas hay en Ávila? A ver pues a pesar de ser una ciudad pequeña hasta hace muy poquito estábamos 13 magos componiendo la asociación hemos tenido la desgracia de que murió Paco Monti entonces bueno nos hemos quedado en 12 magos pero estamos ahí luchando por eso por divulgar un poco lo que es el arte del ilusionismo y de hecho habéis hecho muchas cosas este año que llevamos de pandemia menos porque no era posible pero ya tiene una larga trayectoria la asociación ¿no? Sí en realidad la fundamos cuatro amigos cuatro magos que nos conocimos haciendo magia y la fundamos hace casi 14 años entonces claro lo que pasa es que siempre hemos sido poquitos los que hemos estado aquí en Ávila y tampoco era hasta que no entramos en la sociedad española de ilusionismo en la SEI no tuvimos una trayectoria demasiado amplia como para poder hacer cosas aquí en amplia con entidad en Ávila con entidad entonces bueno a raíz bueno si se han hecho algunos certámenes y se han hecho festivales importantes sí sí y siempre auspiciados por el ayuntamiento por la junta o por diputación pero lo que nosotros queríamos era divulgar un poquito más el arte de la magia o sea hacer que los chavales empezasen a amar la magia a través de talleres a través de pequeños cursitos y a través de eso pues por lo menos promocionar todo esto para que siga vivo el arte de la magia en Ávila una escuela de magia ¿no? sí estamos en extraescolares en dos colegios también con una sociedad con la sociedad del casino también tenemos un poquito un pequeñito grupo de seis chavales que estamos trabajando con ellos el aprendizaje de la magia y luego la escuela municipal del ayuntamiento que la lleva Oscar el compañero que está en la parte de atrás del boulevard en la casa de las ideas y a través de eso pues a lo mejor en estos últimos cinco años habrán pasado 30 o 40 chavales por la escuela bueno cuando estamos hablando de magia o de ilusionismo ¿de qué estamos hablando? porque esto tiene truco pero nunca se ve como todo como todo tiene truco como todo es intentar que lo que tú haces transmita una emoción hay un mago en España Dani Da Ortiz que dice que que los magos se tienen que mover por emociones y Juan Tamariz lo que llegaba al público a través de eso a través de la emoción y eso hacía que bueno si metes ya la comicidad entre medias perfecto pero no hace falta o sea hay que llegar con esa emoción que transmite la magia al público pero muchas veces sí que lo mezcláis eso es interesante hay veces que tienes que hacer una sesión muy seria porque estás hablando de espiritismo por ejemplo o estás hablando de lectura de pensamiento pero hay otras veces como en magia infantil o en magia familiar que tienes que utilizar el humor como medio de transmisión bueno ¿qué es eso de magia de cerca? que luego creo que vamos a poder ver algún ejemplo aquí en directo magia de cerca magia familiar magia de lejos escasismos grandes magias no sé bueno son diferentes ramas de la magia o sea podemos hablar de numismagia cuando estamos hablando de billetes o de monedas podemos hablar de cartomagia cuando estás utilizando cartas escapismo como tú bien has dicho magia extrema mentalismo o sea hay diferentes grandes ilusiones y la magia de cerca lo que hace es reunir a un público pequeño en un espacio pequeño para poder transmitir esa magia pero muy cerquita del espectador bueno si te parece vamos a ver un pequeño vídeo tú has mencionado la sociedad española de ilusionismo esencial fundamental para la vida de la magia vemos un pequeño vídeo y seguimos hablando vamos a verlo ha dicho que la magia española a nivel mundial es una de las mejores lo saben hasta en china y tú por qué todavía no te has enterado su nombre es Yao es uno de los principales influencers online del mundo de la magia lo conocí en Corea en la competición de Fission en Murcia también lo conocí en Corea y en Murcia también porque los chinos están en todas partes pero ese no es el punto el punto es que hasta en China saben que la magia española es una de las más importantes del planeta si todavía no te has enterado es porque no nos estás echando una mano ¿por qué no te haces amigo de la magia? colabora para que la magia española sea tan conocida como lo es fuera de nuestro país hazte amigo de la 6 no he entendido nada tú entiendes lo que quieres muy simpático el vídeo que acabamos de ver un vídeo promocional de la 6 precisamente sí lo que estamos intentando a nivel nacional es agruparnos los magos entonces hace muchísimos años que se creó la 6 pero se le ha querido dar una vuelta de tuerca a la 6 la sociedad española de ilusionismo en la que a través de acciones si quieres llamarlo formativas o acciones de divulgación lo que se está intentando es que la gente conozca la calidad de la magia española en realidad los magos conocidos en España son 4 o 5 pero a nivel internacional los dos últimos premios mundiales de magia son españoles y casi no se conoce por el resto de público en general entonces lo que intentamos desde la 6 es divulgar todo eso y también el divulgar que la magia está viva que la magia en España está viva y está a un muy buen nivel y además vosotros bueno este año ha sido complicado porque no habéis podido reuniros intercambiar juegos y tal pero si habéis tenido un primer congreso virtual me parece la 6 lo que ha organizado es el primer congreso virtual San Juan Bosco ha sido el 31 de enero que es la festividad de San Juan Bosco del patrón de los magos y casi 500 magos a la vez hemos estado visionando conferencias galas intercambio de información intercambio de juegos todo de manera virtual claro no se podía de otra manera pero es muy interesante también y el resultado ha sido atractivo para los magos también pero para los amigos de la 6 por ejemplo con 10 euros al año puedes asistir a todas las galas virtuales que se hagan en España y además descuentos en diferentes eventos en diferentes galas presenciales y todo eso la idea es esa difundir el arte de la magia de España nos lo está contando el mago nano bueno Ángel Manuel Campos pero es el mago nano que es el presidente de la asociación de ilusionistas de Ávila 14 magos ahí en Ávila ahora 12 ya nos hemos quedado 12 bueno pues volverán a ser 14 o 15 a ver si crecen pero claro le hemos pedido al mago nano que nos hiciera algún juego de magia para terminar porque si no nos quedábamos así con un poco de mal sabor si no te pedíamos eso que nos has preparado a ver pues mira os he traído un par de juegos este es creación propia si queréis llamarlo así o sea la técnica no evidentemente pero el juego en sí sí yo quiero contaros la verdadera historia de los tres cerditos y el lobo no sé si se ven los tres cerditos y el lobo por ahí ahí están perfecto pues en realidad el lobo no se quería comer a los cerditos si os dais cuenta tiene los ojos cerrados y además está mirando para el otro lado sí están jugando al escondite en realidad sí claro entonces el primer cerdito como era el cerdito que estaba con la paja dijo yo me voy a esconder en la paja entonces le dijo al lobo estoy en la paja vale aún así el segundo cerdito le dijo yo como soy carpintero me escondo aquí en unos troncos en los troncos y te dejo también una señal bien y el tercero dijo yo soy albañil entonces me escondo entre los ladrillos y también te dejo una señal y dijo el lobo voy a por vosotros pero claro el primer cerdito inmediatamente se escondió y dijo no me vas a encontrar y dijo el lobo hombre es fácil estás al revés pero claro cuando fue a por él el cerdito no estaba y dijo el segundo yo lo voy a hacer al contrario todo al revés menos yo dijo el lobo también es fácil seguirte dice a ver si eres capaz uno dos tres y cuatro de seguirme de verdad y también había desaparecido y el tercer cerdito dijo para mí lo mejor yo me voy a colocar en el medio justo en el medio de manera que me vais a poder seguir hasta el final justo 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 hasta el final y un cerdito también había desaparecido ¿por qué? porque directamente ya habían dicho por mi primero y por todos mis compañeros muchas gracias un aplauso que bien es que es encantador además de verdad a mí me parece fascinante y sobre todo verlo aquí en directo y que nos lo muestres tan claramente yo no he sido capaz de ver dónde está el truco espero que nadie haya visto el truco claro porque es magia no es truco es magia cuando a los magos nos dicen ah no es un truco nosotros decimos no te voy a hacer un juego porque lo que yo hago es magia no son trucos es magia ¿y qué diferencia hay entre magia e ilusionismo? ninguna ninguna el ilusionismo es el efecto que produce la magia en el espectador o sea esa ilusión esa sensación ese saber que está siendo engañado pero de manera divertida eso es lo que eso es el ilusionismo pues con este juego de cartas este juego de magia de cartas se dice sí de cartas de los tres cerditos y el lobo que ya han dejado al lobo completamente descuadrado vamos a despedir nuestra entrevista con el mago nano que es el presidente de la asociación de ilusionistas de ávila si quieren contactar con vosotros ¿cómo hacerlo? a través de la casa de las ideas allí está Oscar los sábados por la tarde y si no pues a través del correo electrónico nanocampos arroba gmail.com que es el mío personal y os pondremos en contacto con el resto de magos o resolveremos todas las dudas que pueda tener quien quiera ¿nos repites por favor? el correo es nanocampos arroba gmail.com nanocampos arroba gmail.com ahí pueden dirigirse a nano en concreto y si no en la casa de las ideas los sábados por la tarde que estará Oscar los sábados por la tarde que están allí para recibir a cualquier aspirante a mago eso es claro que sí que siempre estará bien que se haga más grande esa gran familia de los magos siempre estará bien orientado hacia qué cosas tiene que empezar a aprender en el mundo de la magia un placer haberte tenido aquí en mago nano muchas gracias y pues nada mucha prosperidad para la asociación para la SEI y para estos juegos de magia tan interesantes muchísimas gracias a todos vosotros y gracias por abrirnos este campo de cara a que podamos exponernos también al público esta es tu casa ven a hacernos más juegos de magia cuando quieras incluso de escapismo a ver si nos dejan la pandemia lo pensaremos bueno despedimos al mago nano pero todavía nos queda la recta final que ya saben ustedes que siempre es una recta final musical en estos minutitos que nos quedan hasta llegar a las 6 de la tarde vamos a escuchar y a ver un vídeo muy hermoso que ha hecho la escuela de música de Ávila la escuela municipal de música no ha podido celebrar su semana cultural porque estamos en pandemia y no se pueden hacer estas cosas pero sí que ha querido hacer un homenaje a sus alumnos y me consta que a toda la ciudad de Ávila por eso han elegido enclaves muy hermosos de la capital avulense para hacer un vídeo de muchos profesores de la escuela municipal de música en torno a la entradilla castellana con ese magnífico trabajo que han realizado los profesores de la escuela municipal de música con mucho amor a sus alumnos nos despedimos por hoy también por esta semana y creo que la que viene vamos a tener un especial Semana Santa así que nos vamos a ver pronto pero un poquito más tarde de lo habitual hasta entonces sean ustedes muy felices todo lo que puedan y cuídense mucho nos vemos pronto Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!